Pues también, aquí lo queremos, porque es fundamental en estos eventos. Saludo con gusto y con respeto a un ex comisariado ejidal, ex presidente de Acción Ciudadana y a un gran luchador social de este pueblo, Mariano Ruiz Arambul, lo queremos acá con nosotros. Sin duda, también una gran luchadora, una gran mujer, y que fue presidenta de Acción Ciudadana también, a María Hilda Crespo Godoy. Y pedimos la presencia del licenciado Mario Mendoza, secretario de Seguridad Pública. Y por ahí me falta de acompañar todas las coordinadoras de barrio, ya las había mencionado, pasen a este su lugar. Y vamos a empezar. Todos con este aplauso, las coordinadoras de barrio. Gracias.